Los predicadores de las parcelas de patatas Otoño de 1944, el 22 de octubre, para muchas personas, el peor día de su vida. Habían predicado el mensaje de esperanza de que Jesús pronto regresaría, pero sus esperanzas se desvanecieron. Sus amigos les ridiculizaban esperando bombardearles con artillería pesada los días que siguieron al chasco. Fueron momentos difíciles para creer. El gran chasco fue exactamente eso, una gigantesca decepción para aquellos que con ansiedad esperaban el regreso de Jesús. También fue un bochorno para aquellos que predicaron con fervor, pero su trabajo no fue estéril. Creyendo fervientemente en el pronto regreso de Jesús, muchos de los creyentes actuaron de forma práctica, es decir, demostraron con sus hechos la fe que tenían. Muchos vendieron sus casas, pues creían que pronto dejarían de necesitarlas. Algunos granjeros dejaron sin recoger sus cosechas. Uno de ellos fue Leonard Hastings. Tenía una parcela de patatas aquí mismo y creía en el pronto regreso de Jesús. Creía que si cosechaba sus patatas equivalía a negar su fe. Algunos de sus amigos no creían en el regreso de Jesús y se ofrecieron a cosechar por él las patatas y guardarlas en el almacén. Él estaba convencido de que no las necesitaría y al no recolectarlas, él proclamaba a su fe. Algunos creían que esas patatas se pudrirían en la tierra. Otros se burlaban de él. Dos cuarenta y cuatro fue particularmente suave y cuando finalmente recogió sus patatas en noviembre, reconoció que eran las mejores patatas que había recogido en su vida. A algunos granjeros de la zona no les fue bien. En esa zona concreta de Nueva Inglaterra hubo una plaga en las patatas que arruinó las cosechas que se habían recogido a tiempo. Él tenía una gran cantidad de patatas, suficientes para él y para los vecinos que se habían burlado de él. En la primavera del siguiente año fue uno de los pocos granjeros que pudieron plantar patatas debido a la plaga que ocurrió el año anterior. Pudo venderlas a cuatro dólares y medio el saco, un precio muy elevado para la época. Leonard Hastings no fue el único predicador con su siembra de patatas. Silas Wilford, el cuñado de William Miller, fue otro de ellos. Él plantó nueve hectáreas de patatas, aquí, en el norte del estado de Nueva York, cerca de Oswego, durante la primavera de 1844. En otoño, él no recogió sus patatas y pronto llegó la nieve. Al llegar la primavera, le dijo a su mujer que iba a ir al campo para recoger las patatas. Ella le suplicó no hacerlo. Habían sido el hazmerreír del pueblo y no quería dar un nuevo motivo a la gente para que se volvieran a burlar. A pesar de que las patatas se tendrían que haber congelado y echado a perder en la tierra, fue al campo con su hijo Erwin y al hincar la horca en el suelo, pudo sacar unas patatas magníficas. Todo el campo se cosechó, recogiendo una de las mejores cosechas de patatas que él hubiera visto. Las pudo vender a 4,5 dólares el saco, un precio alto, con lo que pudo pagar su hipoteca, además de poder guardar una buena cantidad de dinero. Dios honró la fe de estos creyentes, dio testimonio de su poder y de su cuidado protector sobre sus hijos. En ocasiones, Dios permite que vivamos momentos difíciles, pero nunca estamos solos. Como una madre cuida de sus hijos, así Dios cuida de nosotros, sus hijos. Si tú eres fiel a Dios, puedes estar seguro. Dios hará lo imposible por ti, para demostrar que tú eres fiel a Dios. para demostrar su poder. La Biblia dice, los ojos del Eterno observan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con él. Segunda de Crónicas 16,9. 7-0. 6-0. Gracias por ver el video.